Tengo mucha miedo Miedo de las hojas muertas Miedo de los tragos Llenos de rocío Yo voy a morir Miedo de las hojas muertas Miedo de las hojas muertas Miedo de las hojas muertas Mi corazón frío ¿Qué es eso que suena muy lejos? Amor Miedo de las hojas muertas ¿Por qué me abandonas En este camino? Miedo de las hojas muertas Miedo de las hojas muertas ¿Es eso que suena muy lejos? Miedo de las hojas muertas 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 Miedo de las hojas muertas